Iniciamos una campaña que va a tener actuaciones en la comarca del Levante, va a tener actuaciones en la comarca de Níjar y también prácticamente en toda la comarca del Poniente. Vamos a destinar más de 6 millones de euros a la retirada de los plásticos. Nuestra labor tiene que ser líderes en producción y en comercialización, pero también tenemos que ser líderes en el respeto al medio ambiente, en cuidar nuestro entorno y en trabajar conjuntamente todos. Es una actuación fundamental como viene siendo el trabajo en nuestra agricultura en los últimos años. No olvidemos la apuesta de nuestros sectores por las técnicas de producción ecológica, por las técnicas de producción integrada, en definitiva por seguir avanzando. En el año 2005 teníamos 129 hectáreas que se hacían con métodos y con técnicas de control biológico. En la actualidad tenemos más de 24.000 en la provincia de Almería. Y paralelamente tiene que llevar aparejado el control de los residuos, una implicación en la que debemos estar todos. Por parte de la Consejería de Agricultura vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para llevarlo a buen puerto. Iniciamos ahora los trabajos, vamos a actuar, como le he dicho, en la mayor parte de nuestra provincia de Almería y posteriormente Medio Ambiente también van a empezar sus actuaciones para la regeneración de distintas ramblas también de nuestra provincia de Almería. Por tanto, una actuación conjunta que viene a demostrar también la implicación. En este año vamos a acabar destinando a la provincia de Almería más de 150 millones de euros. Ya lo hemos hecho con la modernización de nuestras explotaciones, con el plan Renove que se publicó en la base reguladora el pasado viernes y que esta semana tendremos publicada también la convocatoria. Tenemos que trabajar en la modernización de nuestras explotaciones, tenemos que trabajar en la incorporación de los jóvenes a nuestra agricultura en ese relevo generacional y, por supuesto, tenemos que trabajar en el tratamiento de los residuos de nuestra agricultura. Invitar a todos los agentes del sector que están vinculados al sector, ayuntamientos, organizaciones agrarias, a Coespal, a todas las personas que intervenimos en nuestra agricultura para llegar a acuerdo, firmar un protocolo para el día después tener el control de nuestro residuo.